Vamos a hablar de las ventas a distancia, ¿qué es lo que se considera este tipo de ventas? Pues son todas aquellas en las cuales el consumidor adquiere productos o contrata servicios fuera del establecimiento mercantil del empresario. Es decir, todas estas que nos ofrece bien por teléfono, por correo electrónico o incluso cuando paseamos y las contratamos en un centro comercial fuera de los establecimientos específicos, en aeropuertos, en plazas y demás. Estas ventas son perfectamente legales y están ajustadas a derecho, lo único que hay es una especial protección para el consumidor en estas ventas. ¿Y en qué consiste? Pues que el consumidor puede resolver el contrato sin ninguna justificación ni motivo a los 14 días siguientes de haber contratado el servicio o haber recibido el producto. Lo único que tenemos que tener constancia de esta decisión de resolución del contrato por parte del consumidor. Se tiene que hacer por escrito, por burofax, por correo electrónico, pero donde deje constancia claramente el consumidor dentro del plazo de esos 14 días de que no quiere el producto y no quiere continuar con él. Estas ventas, como digo, tienen una especial protección al consumidor y hay que mencionar dos temas. ¿Cómo puedo evitar que recibir un mensaje, correos electrónicos, llamadas de teléfono para que me estén bombardeando con este tipo de ventas? Bien, existe lo que se conoce como Lista Robinson, que es muy sencillito. Simplemente tienes que entrar a una web, que aquí te ponemos la dirección de la web y rellenas un formulario con tus datos, tu correo electrónico y demás para que los empresarios cuando comercializan los productos revisen estas listas Robinson y te excluyan. Esto de manera general, pero de manera particular, si no quieres recibir correos o mensajes de determinado operador o comercializador o empresario, te diriges a esa empresa en concreto, no hace falta en este caso que sea por escrito, puedes precisamente grabar una conversación telefónica en la cual le dices y le expresas que no quieres seguir recibiendo ni publicidad ni ofertas comerciales con esta empresa. Si siguieran haciéndolo, pues es totalmente denunciado. También puede ser que recibamos correos con el nombre de un familiar fallecido. A través de la lista Robinson puede rellenar el formulario especificando que lo haces en nombre del fallecido. Hay que tener en cuenta que estas llamadas de teléfono que recibimos, pues están muy, muy reguladas últimamente. No pueden ser por números ocultos y hay una franja horaria en la que se puedan realizar. De lunes a viernes, de nueve de la mañana a nueve de la noche. Los efectivos están excluidos. Si es el caso de que te estén molestando, ya te digo que puedes seguir denunciándolo a través de cualquier oficina de atención al consumidor o una asociación de consumidores que estamos a tu disposición. Pero bien, si es el caso de que contratamos y ejercemos el derecho de resolución sobre estos productos o servicios que hemos recibido, dentro de los 14 días naturales, naturales significa que cuentan sábados y domingos y efectivos, pues el empresario tiene obligación de aceptar esta resolución. Tiene que devolverte el precio o si lo has pagado ya o admitir la devolución del producto. Aquí hay dos temas. Uno primero, el reembolso de ese importe tiene que hacerse desde que tengamos constancia de que se ha anulado o devuelto el producto por parte del empresario en 14 días naturales. Si no te devuelven el importe en ese plazo, tienes derecho a reclamar ese importe duplicado. Y segundo, algo que nos preguntan muchísimo en las oficinas de consumo, ¿quién asume los costes de devolución de esos productos físicos? Pues esos costes los debe asumir el empresario si no ha informado previamente al realizar la compra al consumidor que no los asume y que van por cargo exclusivo del consumidor, indicándole incluso cómo tiene que hacer esa devolución y orientativamente el precio de devolución o coste de esos productos. No obstante, ya sabes que en la Asociación de Más de Casa de Cartagena y en la Federación Tad del Consumo estamos a tu disposición para ayudarte en cualquier consumo. ¡Suscríbete al canal!